Toda la gloria se doblará, toda la gloria se doblará, toda la gloria se doblará. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es salvador.